Hola, muy buen día, bienvenidos a De Aves Salmos. Hoy es día lunes 8 de julio del año 2024. Gracias a Dios porque estamos comenzando una nueva semana. Y bueno, pues el día de hoy vamos a continuar con nuestra lectura en el Salmo 78. Estamos leyendo en la versión Nueva Versión Internacional. Hoy vamos a leer de los versículos 44 al 53. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias por este inicio de semana. Gracias Dios por permitirnos leer tu palabra. Ayúdanos a entenderla, Señor. Sigue hablando a nuestras vidas. Te damos gracias Dios y ponemos nuestras vidas. Y todo lo que vamos a hacer en esta semana lo ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el día de hoy nos toca leer de este Salmo 78 a partir del versículo 44, del 44 al 53. Pero voy a leer desde el versículo 42 para que nos haga un poquito más de sentido la lectura. Jamás se acordaron de su poder, de cuando los rescató del opresor, ni de sus señales milagrosas en Egipto, ni de sus portentos en la región de Soán. Cuando convirtió en sangre los ríos egipcios y no pudieron ellos beber de sus arroyos. Cuando les envió tábanos que se los devoraban y ranas que los destruían. Cuando entregó sus cosechas a los saltamontes y sus sembrados a la langosta. Cuando con granizo destruyó sus viñas y con escarcha sus higueras. Cuando entregó su ganado al granizo y sus rebaños a las centellas. Cuando lanzó contra ellos el ardor de su ira, de su furor, indignación y hostilidad. Todo un ejército de ángeles destructores. Dio rienda suelta a su enojo y no los libró de la muerte, sino que los entregó a la plaga. Dio muerte a todos los primogénitos de Egipto. Las primicias de su virilidad en los campamentos de Cam. A su pueblo lo guió como a un rebaño. Los llevó por el desierto como a ovejas, infundiéndoles confianza para que no temieran. Pero a sus enemigos se los tragó el mar. Y bien, bueno, estos son los versículos del día de hoy. Seguimos leyendo acerca de la historia del pueblo de Dios de Israel. Y bueno, pues el día de mañana los seguimos invitando a que continúen con nosotros leyendo la palabra de Dios en el libro de los Salmos. Igual, si ustedes quieren comentar algo, bueno, pues ya saben. Ya conocen nuestro número para poder dejar ahí sus saludos. Y también, pues algún comentario acerca de lo que Dios está hablando a sus vidas. Que Dios les bendiga y les deseamos una muy bendecida semana. Y los esperamos, ¿verdad? Como siempre, el día de mañana aquí en de Aves Salmos. Bendiciones. Me presento ante ti, ante la grandeza de tu majestad. Conozco las historias de tu amor y tu poder. Rey de gloria y humildad me postraré. Como las olas es tu amor por mí. Cayendo sobre mí, cayendo sobre mí, cayendo sobre mí. Eres por nosotros, quien en contra nuestra, campeón del cielo, hiciste un camino hacia ti. Tu voz me llama hacia ti, con tu canto de amor para mí. Ahora a ti, entrego todo lo que soy en los mares de tu amor. Inúndame, como las olas, es tu amor por mí. Cayendo sobre mí, cayendo sobre mí, cayendo sobre mí. Eres por nosotros, eres por nosotros. Quien en contra nuestra, campeón del cielo, hiciste un camino hacia ti. No temeré. No temeré. No temeré. No temeré. Tu voz me llama más allá, en ti yo confiaré. No temeré. No temeré. No temeré. De tu perfecto amor, nada me puede detener. No temeré. No temeré. No temeré. No temeré. De tu perfecto amor nada me puede detener Como las olas, este amor por mí Cayendo sobre mí, cayendo sobre mí Eres por nosotros quien contra nuestra Campeón del cielo, hiciste un camino Campeón del cielo, hiciste un camino Campeón del cielo, hiciste un camino Hacia ti